Radio Teletaxi Pues yo lo veo, la verdad es que yo me he llevado 36 años de mi vida, me he llevado en Madrid, mis hijos son de Madrid, pero yo me fui, salí de Jerez, pues con la ilusión de un niño que empieza queriendo abarcar el mundo y cuando hice cosas y yo vi que era el momento de volver, yo la añoranza de mi pueblo me fui a vivir y además me hice una casita en la misma calle donde nací y vivo yo mujeres sanamente y además muy humildemente porque no me esfuerzo, no me esfuerzo, de lo que soy así, yo soy un tío muy fácil, muy fácil de llegar y yo soy, cuando me ven la gente me ven y dicen, tú que haces ahí sentado, digo, coño, pues tomando el zoo, y le digo, y dices, hombre, tú no tienes que estar ahí, digo, tú eres un artista, digo, hombre, yo soy artista, donde tengo que hacerlo, aquí soy uno más, soy una persona más y mi vida es así. Y eso es lo más bonito que hay, lo más sencillo y lo más bonito. Desde luego yo no me esfuerzo, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos nuevo disco, Sueño Latino, no paras de soñar, ¿se te van cumpliendo los sueños? Sí, hombre, pero tengo todavía muchos sueños por realizar, Dios quiera que me siga ayudando y la verdad es que me levanto por la mañana con un ímpetu y lo que tengo ganas es de hacer cosas, porque es lo que me mantiene vivo. Y se te ve con mucha energía. Sí, sí, no, pero es que también me cuido, ¿eh? No fumo, no bebo, bebo, ahora por ejemplo en la cuarema yo no bebo ni como dulce, después ando, ahora he empezado a andar porque me he llevado dos años, porque me rompí el tendón femoral del cuadricep, como si yo fuera Cristiano Ronaldo, uno de estos. Estorista número uno, ¿no? Entonces ahora me preocupo y entonces ahora me he hecho un chequeo totalmente de todo, la verdad es que con 76 años tiene uno que, porque es que si tú compras muchas papeletas te puede tocar antes que otro. Aquí tenemos nuestro cino, lo tenemos marcado, pero en realidad cuando tú quieres estar bien y sentirte de gusto, yo me estoy con unos amigos, me tomo un descafeinado, porque estoy hipertento también. Yo digo, yo menos prellado tengo de todo, yo te lo digo al médico. Y entonces pues mira, yo voy cuidándome y vamos tirando y cumpliendo añitos. Ahí está. Y Paco Cepero, ¿cuántas canciones llevas ya compuestas? Pues yo, en autores son unos 800 y muchas. 800 y muchas en autores, ya has dado de arte en autores. Bueno, sí, sí, pero compuestas tengo muchísimas, además que yo, ahora me llevo a una raza cuando me vienen y yo después corto, porque si no te repites en la música. A mí cuando me viene una idea, una frase, lo importante es encontrar las frases y yo ahí empiezo, son los cimientos de la canción. Y entonces ahí empiezo a construir, después yo rompo de cuartilla la que no hay en los escritos. Después dice, hay que ver qué canción más bonita es compuesto. Y lo ven fácil, qué facilidad tiene. Digo, no, facilidad, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Te consideras el padre de cuántos artistas? No, yo me considero, oye, es que yo si no fuera por esos artistas, pues Paco Cepero también estaría en su casa. Ellos han depositado, hablo de cantantes y de cantantes, pues han depositado en mí la confianza desde que yo le haga canciones. Y después en el flamenco, pues, yo desde que me sacó la paquera y yo mis cimientos los hice en Jereco, pues con Terremoto, Tío Borrico, Cernita, el Zordera, el Troncho. Yo creo que hay un cantador que cantaba muy bien, pero que no es el desconocido. Entonces yo, ahí fueron mis cimientos. Pero yo después me sacó, de las manos de la paquera, yo con 16 años, me enseñó en todos sus apogeos. Y con 18 iba tocándole yo la mano a los caracol, en tu compañía. Ya ves, ya ves. Que me bostizó a mi hijo el mayor, que tiene ahora 53 años y, fíjate tú, qué chura de compadre me soy yo. Fíjate. Es bonita, mi vida, mi vida. Ahora yo que he hecho la mirada hacia atrás, no me doy cuenta, pero es que tengo un currículum bastante amplio. Todas estas cosas hay que escribirlas. Es verdad, es verdad. Para que otra gente pueda... Es una asignatura pendiente. Pendiente, para que la gente, para que quede ahí donde poder beber otros artistas que vengan después. ¿Y son agradecidos los cantantes? Pues algunos sí, otros no. Quiero de todo ir en la viña del señor. Hay quien... Yo me he sufrido mucho con artistas que yo me he entregado en cuerpo y alma. Y después cuando levantan la cabecita y se ven en figuritas, pues los genios son ellos y los demás no valemos nada. Entonces, esto desgraciadamente iba a seguir ocurriendo. Pero ya uno ha superado esa etapa. Yo al principio me dolía mucho. Yo he llegado hasta a llorar. Ya ves. Y dedicas una canción, un tema, en este disco a Paco y Camarón. ¿Qué significaron para ti? Como hermanos míos, es que la mejor etapa de Paco y la mejor etapa de Camarón me la bebí yo. Porque Camarón yo fui el primero que le tocó y además le cogí esa época tan... que tenías que ir, pues... Ya después se fue deteriorando su voz, pero era un órgano lo que tenía en la garganta. Y Paco, pues... Paco, es que convivimos una turné que hacíamos. Nosotros íbamos de relleno con una bailadora de aquí de Cataluña que se llamaba La Singla. La Singla. Íbamos un porrón de artistas, pero la figura era ella. ¿Cuántos discos tienes ya grabados? Pues yo creo que era Amuleto, después fue de Pura Cepa, Abolengo, Corazón y Bordón, Sweet Gades y Sueño Latino. Y Sueño Latino, veo que estás bien del coco, ¿eh? Hombre, es que yo, ¿sabes qué me dijo Gandía? Que yo tenía cabeza para llevar rumasa sin papeles, me dijo. Así no lo hubieran cogido nunca nada, no lo hubieran cogido papeles. No, me tiene uno retentivo, pero sin embargo hay veces que me pongo... En la televisión veo a un artista que es muy famoso, un actor. ¿Cómo se llama este tío? ¿Cómo se llama? Y no me viene. Sin embargo, soy capaz ahora mismo de recitarle una canción de hace 35 años. Ya ves. Bueno, ¿y qué es la guitarra para ti? Mi vida. Mi vida. No hay Paco Cepero sin guitarra, pues yo no me lo explico. Yo no sería... ¿Y cuándo cogiste la primera? Pues con nueve añitos, en el Colegio de las Falles, en el Mundo Nuevo, cuando un señor que era un grandísimo músico, quiso hacer una rondalla, entonces llegó clase por clase a ver quién quiere tocar la guitarra y el primero que levantó la mano fui yo. Fue los primeros acordes que yo di en una guitarra. Después me dio clase, tuve la suerte, me dio muy pocas clases, pero me la dio Javier Molina y después Rafael del Águila. Y yo a los 12 años ya, que te había comentado una anécdota que me ocurrió, que me hicieron una entrevista. Yo entonces, fuera todavía bastante brutete, aunque yo sigo estando, pero ya está uno más refinado. Y me pregunta un señor, un locutor en la SER, en Madrid, y me queda muy serio, muy fijo mirándome y me dice, ¿es Paco Sepero autodidacta? Y yo no sabía lo que era que yo me tonaba. Y me quedé pensando y digo, a veces sí, a veces no. Te lo juro. Ya el tío me dice, hombre, quiero decirte que si estás hecho a ti mismo ya entonces... Qué bueno. Pero vamos, yo tengo una anécdota para contarte, yo que sé, 60 años de vida de un artista. Y en aquella época, cuando empezabas, ¿quién era tu referente? Pues la verdad es que yo en el show de Marchena, yo mamé mucho de esa fuente. Y pues yo soy un guitarrista que soy muy flamenco. Después yo tengo la otra vertiente, que es la de músico, ¿no? Y ahí se me nota. Cuando yo, por ejemplo, ahí en lo de Camarón, Paco, que le dedico, y hay un tema ahí, que yo también, yo tengo también mis puntos, ¿no? Que, digo, pues no le puso Beethoven para Elisa. Digo, pues yo para Sari, que lleva 60 años aguantándome. Y le he puesto un tema dedicado a mi mujer para Sari. Y es muy bonito. Y ahí es el motivo. Y la parte flamenca, pues me recuerda mucho... A mí, para mí, mis piedras angulares fue Merzó de Marchena y Diego de Algaxtor. ¿Y por qué decides marcharte a Madrid? Porque había que buscarse la vida. Era la fiesta del señorito y aquello, yo el que quisiera tener aspiraciones, pues no tenía más remedio que coger y volar. Y eso es la única manera. ¿Y la música? ¿Consideras que te lo ha dado todo? A mí es que la música, yo no... Yo sin la música, la verdad que sería un ser muy triste, ¿no? Porque a mí yo cuento... Yo lo baso todo en la música y en la guitarra y en las canciones y en el flamenco. Yo soy un buen aficionado al cante. Yo, para ser un buen acompañante, hasta lo digo yo a la juventud, digo, te tienes que empapar y ser un gran aficionado al cante. ¿Que el flamenco sea patrimonio inmaterial de la humanidad ha servido para algo, Paco? Sí, para que los políticos presuman mucho del flamenco y después no ayuden en nada. A eso, ¿no? ¿Sigues soñando con seguir aprendiendo? Es que se muere uno aprendiendo. Yo sabía cuando yo presumía, al principio de mi vida, que yo me quería que era alguien. Y ahora cuando te avanza en tu vida te das cuenta que tú eres un ser ínfimo, ¿no? Hay mucho campo por delante. No, un ser ínfimo no. Tú eres un ser muy grande, tú eres una persona muy grande. Muchas gracias. Es verdad. Hace un rato me has dicho, acabo de escribir una cosa, un tema para una canción que iba por ahí, por esos lares. No, es que yo voy pensando... Para seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo fíjate, un día estaba yo, que habíamos estado por la noche, porque la vida nuestra, pues amanecíamos muchas mañanas, porque nos buscábamos las fiestas, y amanecíamos. Entonces íbamos a tomar un café o una postrada, o seguíamos, seguíamos las fiestas. Y me pegó el sol en la cara y hice una cosa, digo, a mí no me gusta el sol. Digo, que me gusta más la noche y romperme en el amor. Anda. Y digo también una cosa que tú dices, cuando te invade el amor, la primavera se vuelve eterna en tu corazón. Y qué misterio es el amor, que hay quien se pasa la vida engañando al corazón. Qué bonito. ¿Siempre haces lo que te diste al corazón? Intento, pero muchas veces también, muchas veces te traicionas. El corazón... Yo soy una persona muy de corazón y me entrego muy pronto. Y me han pegado, la vida me ha pegado muchísimos palos. ¿Sabes lo que yo después, la reflexión que hago? Que yo no me equivoco, se equivocan los demás. Cuando a una persona tú te entregas y le das, te lo das todo y te engañan, yo no le he engañado a él, se ha engañado a él mismo, porque esa persona va a tener el caminito muy corto. Claro. ¿A cuántos artistas, cantadores, has acompañado? Yo es que no, yo ahora mismo, yo tengo memoria y tengo cabeza, pero para esto, a todos. ¿A todo el mundo? A todos. A todos. ¿Cuántos artistas te deben lo que son? No, esto para mí no me gusta. ¿A cuántos artistas le debo lo que yo soy? Eso sí que es más, entra más en mi conciencia. Es como que él que dice, no somos como somos, somos como la gente nos ve. Es que yo tengo miles de defectos. Alguna virtud tendré, ¿no? Hombre, porque un personaje que lleve 60 años de profesión y siga manteniéndose ahí y sigan llamando a tu puerta para que tú le hagas canciones, que tú le hagas producciones, algo tengo que tener. 60 años ya en la profesión. Yo debuté un día, yo retomo el primer teatro importante que llevo en mi vida el 18 de enero del año 58, Gran Teatro Fallas. Estreno mi obra sinfónica en el Gran Teatro Fallas en el 2012, con la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Y si Dios quiere este año, me van a hacer un gran homenaje en el Teatro Fallas para cumplir mis 60 años de profesión. Paco Cepero, su nuevo trabajo, su nuevo disco, Sueño Latino. Paco, ¿cómo te llevabas con Rocío Jurado? Me llevaba, me llevaba, yo la adoraba y ella me adoraba a mí, a la vista está, que fíjate tú cuando a mí me llaman para hacer el disco de Donde Estás, Amor, yo me voy y todo el mundo esperaba que yo le fuera a hacer unas cosas flamenquitas. Yo soy una persona que me adapto muy bien al artista. O sea, yo me meto en el artista tanto que me siento, yo me sentí Rocío Jurado y le compuse a la medida para ella. Entonces, cuando yo me voy, me voy de Madrid, me voy al puerto una semana. En la semana compuse 11 temas y se grabaron 10. Ahí está, Donde está Amor, Quién te crees tú, Ella o yo, Aprendiz de Hombre, Aprendiz de Amante y todavía yo estoy escuchando porque yo creo que, con todo mi respeto hacia las demás, yo le hice un disco muy bonito a Maribel, el disco de Cambiar por ti, Cambiar por ti, en la niebla, feriante, nada, pasó tu tiempo. ¿Ahora tiene relación con ella? Yo no la veo hace un siglo. Ella tampoco te da mucho a creer, ¿no? Yo creo, vamos, o no quiere porque ella conoce mi teléfono y... Claro, pero como está liada entre la familia, el que dirán y lo que dirán. No, a mí me duele, yo estoy sincero, a mí me dolió mucho cuando en los momentos difíciles que ella pasa porque las personas que tenemos sensibilidad, desgraciadamente no sabemos lo que nos deparará la vida. Entonces yo digo, bueno, es que tú no sabes lo que te puede ocurrir a ti, es que tú eso lo sabes el que está arriba y esa mujer. Ella también ha tenido parte de culpa y yo también se la dejo porque ella con su profesión hubiera tenido más que suficiente. Y quizás ha tenido una ambición que la aparta un poquito de lo que es su carrera, que yo empecé con ella en el primer espectáculo. Ahora me ha tocado a mí, que iba con Raúl Cende y empezó a subir con la puma. Yo era un guitarrista que me llamaba Juan Solano, siempre Rafael de León, que ese es el padre de todos nosotros. De ahí hemos mamado a todos. Qué grande maestro. Eso ha sido, eso deja un legado que además todo el que no se puede descifrar una historia en dos minutos y medio o tres minutos que duraba un tema, como lo ha descifrado don Rafael de León. Y de ahí hemos mamado todos. Esto lo decía a mí, también Manuel Alejandro, me va a decir, Quillo, es que este hombre lo ha puesto... Después, hombre, hay que enriquecerse poéticamente. Yo soy una persona que escucho muchísima música. Yo no hay... Viene a mi casa y en la mesita de Nocemi hay muchísimos poetas. Yo no he tenido más remedio que enriquecerme para después tú poder rejurgitar lo que tú llevas dentro o lo que tú sientes. Entonces tienes que tener, pues, una gran extensión, diría yo, de palabras para tú poder después rimar tus sentimientos. ¿En cuántos países has tocado? Oye, yo creo que a mí me falta muy poquito porque hay como un amigo mío, yo también he dicho, Valor Alejandro, le tiene muchas gracias. Valor Alejandro, qué grande. Dice, esto ha sido un monstruo. Y lo seguiré haciendo siempre, porque es un compositor eterno. Cada vez que se van los temas... Tiene un olfato especial para el éxito. Sí, y además que es un dioso músico, como lo fue su padre. Su padre dejó escrito unas obras, sobre todo ahora que está cerca de la cuaresma, en Semana Santa escribió unas obras que ahí están, ¿no? Entonces él me decía, dice, Quillo, yo me tiran en el paracaídas y dice, Y a donde caiga, debo. Porque entendía que... Es verdad que es un hombre que ha ganado muchísimo dinero, pero es muy gastoso, Manolo, es muy gastoso, muy espléndido, muy... ¿Tienes complejo, Paco? Hombre, si tuviera complejo, no saldría a la calle. Yo creo que... Soy tímido. Esto sí te lo digo porque yo mi timidez la he sublado y me pongo otra coraza para que la gente... Yo... ¿Qué ímpetu tiene este tío? Y sin embargo, cuando me piden que yo le dedique un disco, o maestro, me pueda hacer una foto con usted, yo de verdad que me da reparo. Pero te lo juro de verdad que te hablo con el corazón, que no es como decimos por allá abajo, ojalá. Creo que eso es que es así. ¿Te sientes querido en tu tierra? Que va. Mi pueblo me quiere, pero allí hay un circulito de políticos y de esos, que va. Y a mí me están reconociendo en todo el mundo, menos mío. Este año quieren hacerme hijos predilectos, que no sé si lo voy a admitir. Porque es que este año me van a dar también la medalla del trabajo, la ministra. Ya lo que me queda es que me hagan hijos predilectos. Yo tengo todos los reconocimientos que se le pueden dar a un ser humano en vida. En vida. Yo tengo premios en la medalla de oro a las bellas artes, la medalla de Andalucía, la medalla de la provincia. Tengo el premio Compas del Cante, que es el premio más prestigioso que hay en esto. El premio Calle Alcalá, el Castillete de Oro de la Unión, premios nacionales. Tengo el premio de la música de España y de Estados Unidos. Yo ahora me invito, yo me hago así, cierro los ojos y digo, bueno, yo le tengo que estar dando gracias a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto, porque yo, hay personas también que luchan mucho por su causa y no tienen suerte. En esto también hay que tener mucha suerte. Hay que trabajar mucho, pero también te tienen que ayudar la suerte. Criaturas que valen mucho en muchas profesiones y no llegan a nada porque no tienen esa suerte de que encontrar a la persona idónea que le eche la mano en un momento justo de su vida. Pero tú sí te mereces ser profeta en tu tierra, porque lo eres en el mundo. Claro, esto sí, esto es lo que me da coraje, que el año pasado me dieron el reconocimiento de Rafael Romero Gallina en Andúas. Me dedicaron en Lebrija, en el Cordobán de Oro. El Cordobán de Oro. El Cordobán de Oro. Este año me han dedicado a la Yerbagüena de Plata en Las Cabezas. Ahora el día 22 recojo el de la COPE Músico del Año, en Málaga. En todos lados. Están locos. Bueno, me escriben de todo el mundo y resulta que aquí en mi tierra parece que estoy el tonto del pueblo. Yo creo que eres seguro. El jerezano con más reconocimiento del mundo. Sí, yo eso lo digo yo. Pero vamos, yo esas pinitas sí las tengo que llamar porque a mí mi pueblo me quiere, lo que es el pueblo llano. Pero hay un circulito ahí que yo sé el por qué, pero vamos, que tampoco me preocupa. Bueno, ya de complejo yo, esto es complejo. Y yo, vamos, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Lo que pasa es que yo tengo, me dicen, ¿saben lo que me dicen algunos por allí? Que yo soy un soberbio. Que yo soy la persona más humilde del mundo. Lo que pasa es que soy clarito. Y cuando tengo que decir las cosas, las digo en la cara y eso duele mucho. Bueno, ¿y qué tiene Jerez, que es la cuna de tantos y tantos artistas, de tanto arte? Algo especial tiene, hombre. Yo creo que ahí está, el legado que nos han dejado, pues yo qué sé, es que, pues si hablo usted del cante, y es que además yo, fíjate, todavía yo sigo viendo a Lola Flores, que ha sido yo creo que el artista más genial que ha dado esta tierra. Pero que esto no tiene nada que ver la tierra, porque aquí tiene usted Cataluña y salió Carmen Gamaya que ha sido una de las más grandes que ha dado la historia. Y Pamplona dio a Zadica que ha sido uno de los más grandes que no tiene nada que ver. Que nace artista, nace artista a donde Dios quiera. Sin importar el lugar, ¿no? Claro. Estuve viendo el domingo en el Gran Teatro del Liceo a los carnavales de Cádiz aquí en Barcelona. Qué espectáculo. Es que yo, 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 yo en Cádiz dije una cosa después y lo otro, lo propio otro. Es que yo había estado en los carnavales de Río de Janeiro que estuve, mi profesión he tenido la gran suerte de conocer, pues desde Reyes, presidentes de gobierno, visitar muchos países, conocer los músicos de estos países y eso es una riqueza que yo interiormente me la he dado. Yo te hago una ranchera, te compongo una ranchera, bueno, yo he compuesto a José José un guapango, como un tío de Jerez puede hacer un guapango en México. ¿Por qué? Porque me ha llevado tres años viviendo en México y yo esta música la asimilé. Yo tengo un joropo venezolano y te hago un bar peruano y te hago un tango argentino porque ya me llevé también tres meses en el Teatro de la Avenida de Mayo. Es que este hombre hay que ver la facilidad que tiene. No es facilidad, es aprendizaje y después mucho trabajo. Y amar lo que hace. Sí, yo estoy un enamorado de mi profesión, el que tengo que darle gracias a Dios es tener una profesión que tú disfrutes con ella y encima te haya dado dinero para tú vivir como un rey, pues yo que sé, entonces, si yo no alabara a Dios y le diera las gracias, sería un ser, no llegaría a tener la frase ni de ser un ser. Paco Cepero, ¿y qué se siente con 76 años y promocionando el disco como si fuera un chaval con 20 años ahora? Pues la verdad que me siento con la ilusión de un niño chico y además, siempre yo que voy a hacer un disco me pongo muy nervioso porque es una revalida de nuevo, es como si me voy a examinar y no es que me, no como si me voy, sino que me voy a examinar y entonces, el veredicto final lo da al pueblo y el pueblo dice si sí o si no. Entonces, el artista que te cree que está en posesión de la verdad más vale que te vaya. Y ahora tienes entre ceja y ceja ¿qué artista? ¿Qué quieres que lo sea? Hombre, yo te estoy apadrinando a un cantador que yo me lo presentó Amador Moedano con 16 años entonces me dice Pedro, vente para acá que aquí hay un chiquillo que yo quiero que tú lo escuche. Yo me pensé, digo, otros querían cantar por Camarón y llegué y fui allí y cuando lo vi porque su ídolo era yo, ¿no? Hombre, a mí me tocará el maestro. Total, yo allí yo cuando estábamos almorzando y entonces terminamos y digo, bueno, ¿qué quiere usted que le toque? Me dice, pues pongámosle usted por cequilla y nada más que abrió la boca y le digo, digo, yo te apadrino. Entonces, hemos estado luchando durante ese tiempo y le he hecho un disco que yo creo que lleva, se llama Dos Caminos y es un camino de siete temas de flamenco muy puro y después hay cinco temas donde ya sale el Paco Cepero comercial. Entonces, desgraciadamente, flamenco es para minorías pero para esa minoría tiene ahí el legado ese de que tú tienes que hacerlo lo que tú sientes que tú eres puro, de verdad, de familia de Agujeta también y eso lo llevan dentro. Y ese niño se llama Samuel Serrano. Samuel Serrano para mí ahora mismito es lo más. Muy bien. No sé si me he dejado alguna cosa por preguntarte que tú querías comentar pero yo te estoy agradecidísimo que hayas venido. No, el que está agradecido soy yo y además me alegro muchísimo porque siempre ha habido entre nosotros yo sé que que tú me tuviste mucho tiempo en antena y me lo decían y yo eso me llenaba y el venir y pegarte un abrazo yo no y yo no voy a ningún lado a hacer promoción de mi disco te lo juro por Dios te lo juro yo venía he venido por verte porque me seducía las ideas y por darte un abrazo y por también pisar a Cataluña que yo tengo unos recuerdos cuando yo venía a verte a grabar con tantísimos artistas y la verdad es que yo venía a Cataluña me encanta y yo en Barcelona he sido siempre muy acogedora para los artistas y para los andaluces y para el flamenco en particular y se sigue viviendo el flamenco aquí sí señor bueno Paco Cepero el nuevo trabajo discográfico Sueño Latino que tengas mucha salud que tengas mucha suerte se vayan cumpliendo tus sueños y a continuar teniendo a ver si dentro de 15 años vengo otra vez para promocionar el próximo disco aquí estaremos muchas gracias mucha suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!